La Vuelta a Colombia llegó hoy al municipio de Bello y permanecerá en tierras antioqueñas todo el fin de semana. César Álvarez, ¿qué detalle nos tiene a propósito del recorrido y la llegada aquí a nuestra ciudad? Hola, profe, ¿qué tal? Un abrazo muy especial. Así es, cinco días de vuelta a Colombia, hoy llegada al municipio de Bellanita, con dominio en la General de Don Oscar Sevilla. Fueron cinco días de calor costero. El paso por Bolívar, Sucre y Córdoba sirvió para acomodar tiempos en la General. Ya empieza un poco la montaña, es corta, pero yo creo que se van a empezar a ver también sus grandes diferencias y sobre todo el sábado, que yo creo que es parte de la Vuelta donde se va a definir mucho, porque el sábado se van a dar grandes diferencias. Aunque toda la semana Sevilla les pedaleó en la cima de la tabla, las diferencias en la clasificación aún se pueden manejar. Este año ha tenido un excelente año en lo que he corrido. Dios quiera que la Vuelta a Colombia no sea la excepción. Vengo más motivado a pelearla y esperamos darlo todo para mi equipo. Hoy termina la primera parte de la Vuelta a Colombia y se abre la segunda con más montaña, pero menos kilómetros para destronar al Rey Español. Así es, el Rey Español lo atacaron hoy subiendo, lo atacaron bajando. Uno de ellos, Don Dani Osorio, no le alcanzó. Al que sí le alcanzó para llegar a Cabello fue a Lucas Aedo, que repite etapa en esta Vuelta a Colombia. Bueno, un triunfo mucho más duro, ¿no? La verdad que sufrí mucho. Yo, hoy tuve un día durísimo para mí, me quedé en el primer puerto, me quedé a un kilómetro del alto, me tocó perseguir mucho para volver a entrar, la velocidad delante era muy alta. Luego en el segundo alto que había de dos kilómetros y medio, también sufrí un poco. Bajando se cortó y bueno, se ve que quedó ahí en la general atrás y el equipo de Sevilla, lo Antioquia y un par más venían muy, muy rápido y me traían de las pestañas, ¿no? Ahí estaba el argentino, ya segunda etapa en esta Vuelta a Colombia para Lucas Aedo. Hoy el gran perjudicado Omar Mendoza del Movistar Team, mañana tendremos la cron escalada a Palmas. Este sábado en Medellín la Vuelta vuelve a iniciar. Vuelve aquí, vuelve ahí, vuelve ahí, en el 71. Atrás quedaron las carreteras costeras para adentrarnos en la montaña. Ya ha sido bastante beneficioso para mí que estas primeras etapas hayan sido aquí en la costa para coger un buen golpe de pedal y pues tengo muchas ilusiones de encontrarme bien el sábado. Quienes aspiran al título deberán pasar el examen de la crono escalada a Palmas. Hombre, realmente quisiera que fuera un poco más lejos la contrarreloj, ya que es una prueba que hago bastante bien, pero las carreras están como son. Serán 17.5 kilómetros de ascenso, con pendiente del 5% y una altura final de 2.400 metros. Es una contrarreloj en la casa, que miramos con mucha ilusión, con mucha expectativa. La he preparado muy bien y pues nos llena de motivación lo que puede ser esa llegada al Alto de las Palmas. La etapa iniciará a las 2 de la tarde desde el edificio inteligente y terminará en el Alto de las Palmas. Agradecimiento especial a nuestros camarógrafos Juan Fernando Villa y Asdrúbal Rúa con este resumen de la Vuelta a Colombia viernes para cerrar ya la semana. Usted en Estudio Probe tiene más información. Un abrazo, feliz tarde. Muchas gracias César, que acabe de pasar bien en la Vuelta a Colombia en bicicleta. A propósito, hay que consultar la página del tránsito en la ciudad de Medellín porque mañana habrá cierre de la vía hasta el Alto de las Palmas.